¡Muy buenas chicas, muy buenas chicos! Soy Ineta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy vamos a hablar sobre el último vídeo de Nibiru, sobre la correlación que tiene con los Anunnaki y sobre la gran investigación que hizo Sekaria Sitchin en su afán por intentar descubrir qué y cuál era el doceavo planeta misterioso que aparecían en las conversaciones, en las tablas sumerias y en todas las teorías y en todos los relatos sumerios. Vamos a hacer un repaso muy breve sobre los últimos dos vídeos en los cuales hablamos sobre ellos muy rápidamente. En el primero descubrió Zakaria Sitchin que los sumerios tenían un conocimiento astronómico brutal y que ellos ya sabían que el Sol era el centro del sistema solar y que nosotros éramos cuerpos celestes, éramos uno de los muchos cuerpos celestes que habían orbitando a su alrededor y no como que la Tierra era el centro del sistema solar como se pensaba hasta el siglo XV. En el segundo vídeo, en el vídeo de ayer, acabamos diciendo que hay doce planetas en los cuales hay una relación entre ellos sobre el tema de Plutón, ¿no? Hablamos sobre las órbitas de Plutón, también indagamos un poquito de por qué son planetas enanos, de los planetas enanos que también existen en nuestro sistema solar y que no hemos descubierto hasta hace apenas 10 años, por qué hay una correlación de que los sumerios ya sabían de la existencia de este planeta y nombramos el doceavo planeta misterioso, el planeta Nibiru que tanto han hablado los sumerios en sus escritos. Así que hoy nos vamos a centrar en una tabla, en un sello. Nos vamos a centrar en el cilindro sello VA243 que ya os proporcionamos en el primer vídeo. Quiero que lo veáis con detenimiento. Quiero que veáis bien si hay algo que os llame la atención. Que yo os lo voy a decir, o sea, ya que lo habéis visto, en la parte izquierda de la tablilla, más que la parte izquierda, en la zona central, entre dos personas, si se les puede considerar personas, hay como una especie de astro, una especie de estrella con puntas y unos círculos de diferentes tamaños que guardan una relación entre posiciones y dimensiones de los planetas de nuestro sistema solar. Aquí es donde, la parte importante, aquí es donde se hace referencia al Sol y a esos 11 planetas tan extraños. Es decir, que entre los tamaños, que son bastante perfectos, y sobre la correlación que hay entre ellos. Tienen una especie de posiciones que son bastante estratégicas. Vamos a hablar sobre la teoría que tenía Sitsin de enumerar estos astros y encontrar a Nibiru. Él tenía un afán de probar que estos círculos representaban a los planetas del sistema solar, pero no contempla, creo que no contempla, la posibilidad más adecuada. Porque según Sitsin, la Tierra es el círculo identificado como número 6. ¿Lo veis? Vale. Veis que tenéis la imagen que está enumerada. Otros científicos han propuesto otras teorías sobre la enumeración de estos planetas. En el caso, por ejemplo, habla de cambiar la enumeración. Por ejemplo, en el número 1 tenemos a Urano, en el número 2 tenemos a Saturno, en el número 3 a Júpiter, en el número 4 a Nibiru, en el 5 a Marte, en el 6 a Mercurio, en el 7 a Plutón, en el 8 la Luna, en el 9 la Tierra, 10 Venus, y 11 Neptuno. Y por último, con el número 12, nuestro astro rey, el Sol. ¿Por qué le hemos cambiado la teoría a Sitsin? Sitsin contemplaba que el planeta número 6 era la Tierra, pero otros científicos le han cambiado la enumeración por el número 9. Han cambiado el 9, han puesto en el número 9 a la Tierra y en el número 8 al Sol. Porque si veis, tienen una correlación muy, ¿cómo decirlo? Muy simbólica para nosotros. Siempre cuando dibujamos la Tierra y la Luna, la representamos de esa manera, ¿no? Ahora me diréis, joaneta, es que Venus está representada más grande que la Tierra y Venus no es más grande que la Tierra. Venus es el número 10, ¿lo veis? ¿Veis que parece más grande que la Tierra? Es más grande que la Tierra, pero realmente no lo es. Ahora yo os propongo una cosa, tener en cuenta que estamos tratando con representaciones artísticas de más de 4.000 años de antigüedad. Ya damos gracias que podamos contemplar este tipo de cosas tan perfectas de hace 4.000 años, que no existía absolutamente nada para conocer este tipo de sistemas tan modernos que tenemos ahora de astronomía. O sea que por un fallo de nada no os preocupéis, no va a pasar nada. Ahora vamos a ir al símbolo central, antes de nada, perdón, decir que el número 4 para Shichin es el planeta Nibiru, que es el planeta del origen de los Anunnaki. Ahora vamos a ver, como os he dicho, ratomamos el círculo central, que puede ser el Sol, pero a lo mejor no, porque dos grandes investigadores, Jeremy Black y Anthony Green, que escribieron un libro llamado Dioses, símbolos y demonios de la antigua Mesopotamia. El símbolo del dios Sol Utu o Shamash es una estrella de cuatro puntas dentro de un diezco, con tres líneas ondulantes, saliendo de cada una de las intersecciones de las líneas que forman las puntas de las estrellas. ¿Veis este trío de imágenes? Como veis, a la izquierda tenemos una imagen, a la parte de arriba tenemos la imagen que queremos indagar sobre ella, y bajo, la imagen de bajo, es la de Shamash. Entonces, nos tenemos que olvidar porque esa imagen no pertenece a Shamash. Olvidémoslo. Después, vemos otra de las imágenes que denomina como el Sol, es una estrella de seis puntas, no tiene ninguna línea ondulante y no está dentro de un disco, por lo tanto no puede ser Shamash. Tampoco puede ser Ishtar porque, según el mismo estudio citado un poquito más atrás, el símbolo de esta deidad es una estrella de ocho puntas dentro de un disco. Entonces, tampoco es una estrella, porque normalmente las estrellas están representadas con ocho puntas. Así que, después, con Jeremy Black y Anthony Green, las estrellas de seis puntas, como el símbolo que Sitchin identifica en el cilindro, que él identifica como el Sol, dicen que no tienen ningún significado conocido, porque el motivo de una estrella de seis puntas ocurre durante el mismo periodo neoasidio, pero es de significado desconocido a día de hoy. Es decir, aquí viene la pregunta que os lanzo a todos. ¿Podríamos estar entre una representación del sistema solar, como un todo, y no exclusivamente del Sol? Vamos, es decir, ¿podría ser esta una representación del sistema solar que los sumerios llamaban mulmul? Hay otra investigadora, llamada Van Buren, sostiene que los círculos y el símbolo central del VA-243 no son más que una representación de las pléyades, que algunos estudios de la cultura sumeriana llaman mulmul, como os comenté en el primer vídeo. Pero la representación artística pues tiene muchas más similitudes con el sistema solar que con las pléyades. Además, como hemos visto anteriormente, Franz Kugler demostró que traducir mulmul como pléyades no era correcto, ¿vale? Porque como os dije, había una citación en la cual decían que mulmul era como 12, doce, mulmul son doce, ¿vale? Él decía que mulmul ulxu doce, no sé cómo se llama, es el idioma mesopotámico, pero él decía en algunos textos, sumerios decía mulmul ulxu doce, que mulmul es un grupo de doce. Y otro de los escritos decía, como os he comentado, que es que me encanta hablar en ese idioma, nafar, el número doce, shermesh, halashah, kabablu, shah, sinu, shamash, ina, libi, itiku, todo en todo, doce miembros donde la luna y el sol pertenecen, donde orbitan los planetas. Así que, eso que os he comentado de que mulmul son las pléyades, no son las pléyades que lo han dicho en los escritos superiores. Así que, olvidémonos, Yo me quedo con la teoría de Zakaria Sitsin, de que esa representación me parece más lógica del sistema solar y un sol en el centro, pues si no lo ha pintado un sumerio, pues a lo mejor lo ha pintado un niño que no tiene conocimiento de eso. Pero yo lo veo más como un sistema solar, vamos. La hipótesis de Sitsin puede pecar a lo mejor de fantasiosa o de muy extremista o de muy audaz, pero para mí tiene fundamentos lo bastante sólidos como para no descartarlas a priori, es decir, para no decir ah, pues esto no tiene ningún sentido. Pensar un poco, mente abierta, mente fría, pensar en todos estos datos que os hemos estado dando a lo largo de estos tres vídeos, pensar que tienen una correlación, pensar que tienen un significado, pensar que lo que él está diciendo no es tan descabellado y tan ilógico. Hay muchos interrogantes a día de hoy todavía y vamos a hablar también en el próximo vídeo sobre cómo Nibiru está involucrado en la formación de nuestro planeta. en eso ya hablaremos en otro vídeo un poquito más adelante. Vamos a dejar unos días que absorbáis esa información. Así que nada chicos, de verdad que espero que os haya gustado este vídeo tanto como me ha gustado hacerlos a mí. Creo que ha sido como un almacenamiento masivo de información interesante en mi cabeza que no se me va a olvidar nunca y espero que tenga el mismo efecto para vosotros y sería lo más gratificante para mí. Así que nada, un besito a todos y recuerda como siempre os digo que una mentira pone en duda mil verdades. Hasta la próxima. Chao.